Es medianoche ya El tiempo se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hay sin ti no sé qué puedo hacer DJ Juan Villa ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hay sin ti no sé qué puedo hacer Las cumbias que nunca pasan de moda En mi pueblo una madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana Y pude así comprobar Que a la orilla del arroyo Solía cantar Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin La que me hizo vivir La 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 Uh 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 Desde entonces yo la seguía, distante de imaginar Que la vida la llevaría, muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentro, yo siempre recordaré Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Yo quisiera probar un besito de ti, mi chacha farina Y si no me lo das yo te voy a robar todos esos que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que si no me hagas más sufrir que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar como los da tu boquita Para no querer robar los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar como los da tu boquita Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no tiene que entender Que no se separa siempre Debe caer Debe caer Debemos Platicar Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no me deja verte De pecaer Por obra del amor Fue en verano, fue en verano cuando yo te conocí Tú tenías quince años cuando yo mi amor te di Pero el tiempo que ha pasado me ha dejado una ilusión De vivir enamorado, de vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido, aunque no quieras de mí saber El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido, aunque no quieras de mí saber Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la Tú jamás me podrás convencer, de que ya se olvidó de mi amor Y es que yo sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque estés tan lejos hoy de mí Nuestro amor cruzará cielo y mar, porque es un amor sin igual Y es que yo sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa, oh mariposa, sabes bien que volveré Mariposa, oh mariposa, junto a ti me quedaré Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendo, escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al viento cielo lo miro con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí, solo que te conocí Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a encontrar, no podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendo, escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al viento cielo lo miro con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí, solo que te conocí Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací Mi culpa tengo yo de ser humilde, la amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor, pregunto a Dios, me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, brillo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Las cumbias que nunca pasan de moda Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya está casada Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba, a mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar, llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya está casada Más ella no me abrió, ya está casada Más ella no me abrió, ya está casada El tiempo me enseñó, el rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi A diario A diario te enviaré Mil rosas de color Tu casa cubriré Me aceptarás Me aceptarás Me aceptarás Me aceptarás Con rosas rojas Son mis rosas La pasión Que yo siento por ti Cada rosa roja Cada rosa roja es Un símbolo de amor Con rosas rojas Yo Te mostraré mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi El tiempo correrá Tal vez Tal vez Mías Serás Si Yo Te conquisté Fue Nada más Con rosas Rojas Yo Te mostraré Mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi Desde San Luis Potosín, México DJ Juan Villa Cooper Quino Niño Príh Agustí Quép